Ya vamos a resolver pronto, ahí lo van a tener ya listo. ¿En cuánto tiempo, magistrado? Pues no usted sabría decir, porque eso cada magistrado se toma su tiempo para ver el asunto. El jueves, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, manifestó que hay un proyecto de sentencia sobre los casos de los medios de comunicación confiscados, confidencial y 100% noticias. De acuerdo al magistrado, el fallo será pronto, aunque no precisó fecha. El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, dijo que la respuesta del magistrado Rosales a los medios fue una reacción apresurada a las preguntas de los periodistas, porque no comprende por qué el gobierno no da respuesta cuando hubo una ocupación ilegal a los medios de comunicación. Es independiente, es autónoma la corte, como dice el señor magistrado, que están estudiando los magistrados. Si verdaderamente fueran autónomos, ya debieron haber fallado. Hace 10 meses o hace un año, debieron haber la policía desocupado estos medios, porque es una cosa ilegal. En septiembre, el gobierno por primera vez se refirió a este hecho en un escrito que le mandó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le dijo, los magistrados están estudiando los recursos de amparo. Eso fue hace 5 meses. Lo que dijo Rosales ayer, y me parece que lo dijo de buena manera apresurada a las preguntas de los periodistas, y hay que seguirle demandando respuestas a la dictadura, es lo que dijo fue, están estudiando. Yo no sé qué es lo que están estudiando. Las pruebas están a la vista. Hay una ocupación ilegal. Ellos deben de desocupar eso de inmediato, y la Corte no tiene más que hacer que fallar.